Bienvenidos a todos al cuarto análisis, esta vez al Mibar de Camada del disco de Ovíparos y como siempre digo, cada uno interpreta el rap desde lo que ha vivido. Let's go. El mundo es un lugar hostil y voluble, Jesús, qué fácil se me hace morir y qué difícil no seguir la luz. ¡Ay, Dios! El mundo es un lugar hostil y voluble, voluble, que tiende al cambio, que es muy fácil de doblegar, que es débil de mentalidad. Jesús, qué fácil se me hace morir. O sea, para decir eso tienes que haber visto mucha shit y saber ya lo que hay en el mundo para decir eso. Y qué difícil no seguir la luz. Es decir, mientras está en vida, qué difícil se le hace no seguir las cosas buenas, el hacer el bien. Solo amor pretendí dar con o sin vitaminas viva. Mientras es tendida, mi estamina será espléndida. ¡Ay! Solo amor pretendí dar con o sin vitaminas viva. O sea, con o sin vitaminas, para mí lo puedo interpretar de vive fumando weed o sin fumar weed, pero vive. Mientras esté en vida, mi estamina será espléndida y luego estornuda, ¿sabes? Como diciendo estoy malo, ¿sabes? Mientras esté en vida. O sea, que quién sabe cuándo me voy a ir. Soño una máquina verbal, lo que transformo en sí es polvo en calor, no en amor, en plena amor, o sí. Lo que transformo en sí es polvo en calor, luego se mete ya en porno, en amor, en plena morfosis, que también morfosis es el acto de crear a un ser humano. El acto de engendrar una vida, ¿sabes? Es como, what the fuck. Ezequiel, lo que a mí me consta, según la religión antigua, fue un predicador que predijo el mal del final de una ciudad y lo enviaron a Maminolia como desterrado, pero sus petáceos, pues, se cumplieron al final. Otros ven en sepia una ilusión. En sepia, en color este, como marroncito, una ilusión se les piantó recién. Piantó no sé qué quiere decir, así que supongo que quizá es se les pintó o se les he pintado recién. Podéis dejarlo en los comentarios, ¿vale? Más claro el agua, pibe, destepado a Chile y Nicaragua hasta Meguino, vos nunca te olvides. ¿Este quién manda? ¡Ay, ay, ay! Más claro que el agua, desde Papa a Chile, desde Papa a Chile. No sé si Papa es un sitio, pero si no, podría interpretarse como desde la visita del Papa a Chile, como diciendo desde que él nació, quizá nació en ese año, que es el 87, no lo sé, porque ya sabéis que de camada no hay mucha información, pero podría ser desde Papa a Chile, desde que fue el Papa a Chile y Nicaragua hasta Ameguino, no sé cómo se pronuncia, pero entiendo que es la ciudad de Buenos Aires. Todo el territorio, tú nunca te olvides de quién aquí manda, ¿sabes? El corazón decide, el hígado se planta, pero ya tu esp... El corazón decide, hacia qué dirección va tu vida, el hígado se planta, descabiar, de beber. El estómago no aguanta la acidez y canta. Pero tu estómago entonces no aguanta la acidez de la rabia de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo, siendo bueno y viendo todo el mal que hay, y entonces cantas. Canta miles de picantes en la calle, te comiste el flash, en plan te comiste lo que hablaron, de dar con los que tienen la talla más bigger, de los que son los mejores. Mide, ni MacGyver lima, en plan MacGyver, el de la serie de televisión que es un jefe y con cualquier cosa sabe solucionar un problema, y pues limando. Ni MacGyver lima como riman estos pibes, como riman ellos ahora mismo, ¿sabes? O sea, boom. La ciba en onda expansiva despide. La ciba, no sé si se refiere a un orciba de una bomba o algo así de que es ciba. Lo ponen cortado, también dejadlo en los comentarios si lo sabéis. Pero onda expansiva despide. Lloro mamá y me hago drama si me falta promo, pero solo somos holograma, ya lo entendí todo. No me recomiendes bolo, prefiero hacerme solo, lindo. Y si fuera por lo lindo, me inmolo. Oy, 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 esta es locura. Lloro mamá y me hago drama si me falta promo, promoción del disco, pero solo somos holograma, se da cuenta de que solo somos al final un cuerpo aquí en vida y que al final, pues en todos los años te vas a ir. Ya lo entendí todo, entiendes cómo funciona la vida. No me recomiendes bolo, un bolo, te le irá a tocar un tema. Prefiero hacerme solo, hacerme solo yo, currármelo solo. Rindo y si fuera por lo lindo, me inmolo. Fuera por lo lindo de la vida que está viendo, se pega un tío, ¿sabes? O sea, así de claro. Ignoro los sonidos incontinuos. Ignoro los sonidos incontinuos. Ídolos, yo sigo los designios del dios signo. De esos ídolos, los sonidos incontinuos de esos ídolos, mientras él sigue los designios del dios signo. Han ido los antídotos indios. Han ido los antídotos indios. Él tiene los antídotos de los indios, de los mayas, amigos. Clara de los ídolos. En la era de los jígolos. Todos se me hace frívolo y maligno. En esta era, siendo alguien que tiene una vida pasada en su cuerpo, en esta era de jígolos, de tíos que venden su cuerpo por dinero, todo se me hace frívolo y maligno. Me dicen PIL DOMADOR. PIL es como salvaje DOMADOR. KELIN, de KELO, el innovador. Al débil le di la mano y al enemigo valor. Al débil le di la mano, rollo soy humilde, y al enemigo valor. No hay danonino que a vos. No hay danonino que a vos. Desde esta altura en ritmos digo, en este siglo no se ha visto tan erguido valor. Oh, que te dé esta altura en ritmo. Al danonino, el petit swiss este que te tomas para crecer. Digo, en este siglo no se ha visto tan erguido varón. Tiro los dados y siempre sale lo mismo. Tras dos sis, lo puedes entender como dos sis, de dos seises. También, jugando con él la sonoridad. Sonido. Sonido, sin sonido, mis oídos felices. Gesa desató la bestia que está por apresar tu cabeza. Gesa desató la bestia que está por apresar tu cabeza. Gesa se conoce como un dios primitivo antes de la creación del mundo y antes de la creación de los dioses. Es como un dios primogénito, de los primeros. Y ese dios desató la bestia que está por apresar tu cabeza. No es maleable la palmera. No hay marea que tumbe mi palmera. No es maleable. No, no. Es pam. ¿Sabes? Él no se va a doblegar por nadie, ¿sabes? Desde una pradera lejos de la ciudad les gané. O sea, estos tíos viven en el monte y desde lejos, desde una pradera les... Es que es demasiado. Desde una pradera lejos de la ciudad les gané. Creando allí esto, ¿sabes? Salido de allí a los chavales de ciudad que están ahí presumiendo de que son los jefes ahora. Sin necesidad de promocionar, de venga, véanme. Eruditos, en plan sabios, que tienen la sabiduría dentro. Supimos ser únicos en unir los extremos. Todo el año, de enero a enero. Dentro del potrero, del establo donde crían los caballos, sé lo que es volver invicto. Indómito, indomable. Logis no sé qué es, pero lo podéis dejar aquí en los comentarios. A lo mejor, no sé, será como gilipollas o giles o algo así. Con micro en organismos microscópicos. Son organismos microscópicos esos logis. Los chicos con más trucos que Tony Hawk. El porte de un dios nórdico y lógico. Tony Hawk, el skater. Ellos tienen más trucos que Tony Hawk en skate. El porte de un dios nórdico y lógico. Unas caras como para la zombie walk. Después de lo que han vivido, después de cómo se tienen que ganar la vida, después de escribir estas letras, después de ver toda la realidad como es y estar como por dentro con eso que te quema y no sabes qué hacer, pues normal que tengas cara de zombie walk. Fábricate un sol si algo te congeló. Real, tío, real. Todo está en la mente. Si estás mal en tu vida, si tienes una depresión, si tienes problemas, fábricate un sol interior. Cree en la luz, en la fuerza de poder, la voluntad ponerla ahí y en vez de esa energía dejar que te consuma, focalizar esa energía hacia algo. Veas el rap, por ejemplo, expresar con un freestyle lo que sientas. Pido un favor, si fuimos tus propes ahora no te nos enojes bro No te nos enojes bro, que no se note, no te brotes bro No, 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 no te nos enojes bro Que no se note, no te brotes bro No, 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 no te nos enojes bro Que no se note, no te brotes bro No, 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 no te nos enojes bro Que no se note, no te brotes bro Oh, yes Y hasta aquí el cuarto análisis Almíbar Camada Dejar en los comentarios las cositas que os he dicho Y nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias y hasta luego Quiero agradecer también a Saje Que nos dejó ahí el comentario por Instagram Que vio nuestro análisis y le gustó mucho Así que muchas gracias y seguimos compartiendo tu arte Chau